El carnaval se vive en Cajamarca porque es tradición, color, diversión, música, baile, alegría y sentimiento. Cajamarca vive su fiesta. Ven a la capital del carnaval peruano. Vamos a la plaza vigente, vamos a cantar que llegó nuestro carnaval. Pero ojalá que no nos corra ese policía y ese municipal. Vamos, agarra, 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 que suene la maraca, vamos. Y comeremos, montando del chico viejo, comeremos, chicharrón, chicharrón, chicharrón. ¡Qué bonito es carnaval! 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 Ya no alcanza para la chela, ya no alcanza para la chela, calentito tomaré, un roncito le daré. Las mujeres son como el algodón Las mujeres son como el algodón A sus corazones, a cualquier simbión A sus corazones, a cualquier simbión Yo no soy simplón, menos marijón Yo no soy labor, menos marijón Por eso me agarro, si casamos dos Por eso me agarro, si casamos dos ¿Quieres carnavales? Toma carnavales ¿Quieres carnavales? Toma carnavales Ya los nueve meses comprando pañales Ya los nueve meses comprando pañales Todos vean, todos vean, todos vean, todos vean Todos me andan diciendo, todos me andan diciendo Que tú veas, que tú veas, que tú veas, que tú veas Que tú veas, que tú veas, que tú veas, olvidado Yo me ando, yo me ando, yo me ando, yo me ando Ella me ando, yo me ando, yo me ando Y yo tengo que mirar al ensayo Por eso me ando, yo me ando De los animales que hay en la tierra De dos animales que hay en la tierra Uno de ellos tú quisieras ser Uno de ellos tú quisieras ser Quieres ser chivo, quieres ser pato Quieres ser chivo, quieres ser pato Cero mariposa, te gusta ser Cero mariposa, te gusta ser De las canciones que hay en mi tierra De las canciones que hay en mi tierra Todas te gustan en general Todas te gustan en general Te gusta el guayno y la marinera Te gusta el guayno y la marinera Pero esta pieza te gusta más Pero esta pieza te gusta más Un viejito lo llevo, un viejito lo llevo A su vieja una cueva, a su vieja una cueva Y la vieja le decía Y la vieja le decía Me has traído por las pulas Me has traído por las pulas Y la vieja se miraba Y la vieja se miraba Supuestro me una lata Supuestro me una lata Y suspirando decía Y suspirando decía Ya se acaba el baño a plata Ya se acaba el baño a plata Como para todas las Marías Para todas las Marías se trata Menos de una, menos de una Ay María, María Yo te quiero María Ay María, María Como te quiero María Te vas a casar con ocho Sabiendo que te querías Te vas a casar con ocho Sabiendo que te querías Todo el amor que te tuve No salgaste de la ropa Todo el amor que te tuve No salgaste de la ropa Ojalá que te mueras No cancela la ropa Ojalá que te mueras No cancela la ropa Loco, loco Loco por mis carnavales Y no va a ser Loco, loco Loco por mis carnavales Yo loco, loco Ella loquita Ella loquita Yo loco loco Ella loquita Música Música Ayer pasé por tu puerta, ayer pasé por tu puerta con mi bolsito cuturo, con mi bolsito cuturo Salió tu mamá y me dijo, salió tu mamá y me dijo, ahí se va y se rompe el culo, ahí se va y se rompe el culo Muchos rabos me he comido, muchos rabos de cebolla y me he roto muchos culos, muchos culos de botella Muchos rabos me he comido, muchos rabos de cebolla y me he roto muchos culos, muchos culos de botella Muchos rabos me he comido, muchos rabos de cebolla y me he roto muchos culos, muchos culos de botella ¡Alен Make! ¡Agame, Corrales! Ay, , ¡Pucha Madre! ¡Es Bola, mamá! no lo jodieron